Bienvenidos a Mejor Noticiario de CSGO Primera noticia del día de hoy y es que chicos y chicas ya ha pasado más de un año desde la última operación de CSGO Se trata de la operación Hydra que fue lanzada el 24 de mayo del año pasado Por lo tanto chicos y chicas ya apunta a que va a venir una operación dentro de poco Hay muchísimos rumores, yo por lo menos la sitúo entre la primera y la segunda semana de junio Como digo es especulación en mías, así que chicos y chicas como digo tenéis que estar muy atentos Porque es el periodo más largo que ha habido en la historia de CSGO sin una operación Así que ya tiene que quedar muy poquito tiempo ¿no? Segunda noticia del día de hoy, seguramente una de las noticias más negativas que he dado en la historia del canal Y es que la comunidad de CSGO española está en el punto de mira por el tema de los hacks Estoy hablando evidentemente en el ámbito profesional Ya que la semana pasada fue baneado un jugador profesional español, Terexino Un jugador que estaba en Penguin Mafia, evidentemente el club ha rescindido el contrato Y ya literalmente ha desaparecido del mapa Bueno, ni ha escrito por Twitter, ni se ha pronunciado ni nada Literalmente ha desaparecido Pues bien, acaban de banear a un entrenador que es bastante famoso aquí en la comunidad española De hecho internacionalmente ya era bastante sonado Y que era muy querido Estoy hablando de Dracu, entrenador de Tempo Sport Que ya no lo es más porque ha recibido su contrato Entrenador que hasta no existe en muchísimos clubes Una persona que tiene una trayectoria increíble Pues ya no va a poder cumplir su sueño de llegar a lo más alto entrenando un equipo Por usar hacks De hecho ha emitido un comunicado diciendo lo siguiente Que no quiere dar excusas, que escribe para disculparse Y que se ha calentado varias veces en matchmaking Y me ha llevado a hacer lo que no debía En este caso dice que nunca ha usado chetos o hacks Cuando competía en oficiales, en entrenamientos o nada relacionado con el coaching Como digo, esta persona es entrenador Pero es que el problema es que no te han baneado una cuenta Te han baneado dos cuentas, tío Es que es como cagarla no una, dos veces y hasta el fondo Como digo, hay muchísima gente que le considera a su amigo De hecho también Misswell se ha pronunciado diciendo que es algo imperdonable Que le duele muchísimo en el alma Esta persona ha fallado a muchísimas, muchísimas personas Y todo esto ha salido a... Bueno, le ha dado la luz a través del foro de Media Vida De hecho también acaban de... bueno, acaban de hacer un post en Media Vida Diciendo que un jugador de Penguins que se llama Zoken También ha usado chetos pero hace muchísimos años Y que por lo tanto, es que como digo ahora La comunidad está aprovechando literalmente a tirarse mierda entre ellas Hay un ambiente muy feo ahora mismo en la comunidad española Y ahora como digo están saliendo muchas cosas Espero que sean las únicas y las últimas Veremos en qué queda todo esto Pero me encantaría saber vuestra opinión sobre Draco y los comentarios Porque como digo es una persona que ha hecho muchísimo por la comunidad Pero es que no la ha cagado una La ha cagado dos peces Y yo siempre lo diré Aunque la cagues una, en este caso Tienes que descargarte el cheto Tienes que instalarlo Tienes que jugar con cheto Son muchos errores seguidos Es algo que como digo es imperdonable Siguiente noticia del día de hoy Ya vamos a relajar el ambiente Que sé que en la noticia anterior me he puesto un poco serio Pero lo requería Vamos a hablar de Misswell El jugador español Que ya ha acabado su periodo de prueba con el equipo de G2 Como sabéis Sox estaba lesionado de la muñeca Se estaba operando Y mientras tanto Misswell lo cubría Bueno al parecer el equipo de G2 Ha dicho que puede explorar otras opciones Así que desde aquí muchísima suerte a Misswell Ojalá algún equipo cuente con él Porque se lo mereces un jugadorazo Y vamos a seguir hablando de G2 Ya que bueno se rumorea bastante fuerte Que Sox va a formar un equipo en torno a él El roster cambiaría bastante Ya que sería el siguiente Sox, Smith, Existence, Kenny Y por último Buddy Estos dos jugadores como sabéis Están en G2 El cambio sería con el resto de jugadores Así que vamos a ver en que queda todo esto Pero está claro que el equipo de G2 Necesita un refresco No están haciendo su mejor papel Sus mejores partidos No están consiguiendo apenas nada de los torneos Así que veremos en que queda todo esto Pero como digo Misswell Ojalá te contrate a algún equipo bastante bueno Siguiente noticia del día de hoy Vamos a ver lo que ha hecho Cloud9 Porque telita con el asunto Como sabéis FNS entró en sustitución De el jugador Stewie Que fue SK Y es que no le salió nada barato A Cloud9 Fueron 200.000 dólares por FNS Todo el mundo diciendo que fue una auténtica barbaridad De dinero que ese jugador no lo merecía Pues bien Cloud9 ha mandado a FNS Al banquillo chicos y chicas Flipad eh Flipad con el asunto Y bueno Se rumorean muchas cosas Se rumorea que Si el equipo de G2 Se llega a hacernos ese rumor En BK podría ir a Cloud9 También se rumorea que Misswell incluso Podría ir a Cloud9 Y que Tariq ocupase el puesto de IGL O sea hay un montón de rumores Pero me encantaría saber vuestra opinión Que creéis que va a pasar con Cloud9 Que jugador creéis Que va a ir al equipo norteamericano Pero me encantaría leer vuestra opinión en los comentarios Última noticia del día de hoy Ya os lo adelanté la semana pasada Y es que se está disputando el evento Star Series En este caso se está disputando ya las últimas rondas Así que ya mañana podréis ver el streaming Porque cuando suba el vídeo ya habrá acabado el día de hoy Pero hay equipazos en este caso Está SK, está NIP, estamos Sport, está Navi, North, Virtus.pro, NIP Espero que Virtus.pro al menos pase de ronda Pero como digo es un evento que merece muchísimo la pena A ver si os voy a dejar aquí justo debajo el enlace ¿Vale? Para que lo veáis solo Está el streaming en inglés Por lo tanto no hay streaming en español Os pido disculpas pero nadie lo está casteando en español Así que chicos y chicas si queréis ver un evento Durante toda esta semana Tenéis la Star Series Y hasta aquí el noticiario del día de hoy Espero que os haya gustado Como digo lo he enfocado bastante al ámbito competitivo Ya que apenas hay noticias de Counter Strike a nivel casual Ya veremos si sale una nueva operación Tengo muchísimas ganas evidentemente De que eso ocurra para traeros contenido Así que chicos decirme vuestra opinión De todas estas noticias en los comentarios Y sobre todo respecto al tema de los hacks Que están afectando bastante a la comunidad española Muchísimas gracias por vuestro apoyo Espero que os haya gustado como digo este noticiario Y nos vemos mañana con más Un saludo y hasta la próxima